¡Buenos días! 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 estamos dejando todo limpio porque hay una mamita que va en escuela de mi hija me dice una vez que estamos platicando no si yo no salgo a la calle si no está limpia no salgo a la calle porque hay que tener siempre limpio el área donde nosotros estamos donde nosotros vivimos donde nosotros pisamos donde nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer dentro de esa casa es muy importante mantener limpio lo demás no importa lo de la calle no importa siempre nuestro hogar tiene que estar limpio porque así podemos estar tranquilos en paz en armonía y la verdad que eso sí es cierto bueno pues después de una limpieza vamos a desayunar chicas porque ya tenía hambre ahora sí fíjense que ya estoy acostumbrándome a desayunar tarde después de las 9 y media 10 de la mañana ya no me da hambre tan temprano no sé qué es lo que me pasa pero ya no me da hambre no sé si son por los ejercicios que otra vez estoy de regreso con los ejercicios apenas llevo dos ejercicios en esta semana y creo que lo estoy haciendo cada tres días porque realmente ando corriendo que si voy para acá voy para allá y ya no me da tiempo he tenido actividades que si juntas de la escuela otras juntas que si para la posada entrega calificación tengo que ir a la secundaria a la primaria y así ando chicas que luego no me da tiempo ni de ir ahora sí que no me da tiempo ni de hacer mis ejercicios pero ya ya estoy otra vez en mi rutina de ejercicios y pues ahora sí así quedó este desayuno chicas me preparé esas dos quesadillas un pedazo de pan de elote y ya saben que mis quesadillas tienen que llevar media crema y salsita verde porque si no no los como me gusta así como salsita si no tiene salsita no como las quesadillas tiene que tener salsa así que provechito mis chicas me di este es licuado de avena plátano y manzana lo quieres quieres que le ponga manzana también no quieres solo que le ponga avena con plátano ah ok solo avena y plátano oiga bueno ya le paré un poco la limpieza ya limpia el patio ya todo limpia porque estaba un desastre aquí como fue lo de la el altar de muertos ya quitaron el altar de muertos así que aprovechar limpiar toda la sala el comedor nada más falta la cocina y hacer la comida rapidito voy a hacer bistec a la mexicana ni a la mexicana pero hay más o menos como a ver cómo me queda vamos a desayunar porque la verdad tengo hambre ya son las 10 25 y hoy me toca ir por mi hija alexandra la secundaria hace que voy a andar corriendo corriendo la verdad que si yo no hago un buen desayuno no tengo energía para trabajar ¿ya? mientras aquí estoy con mi niña ¿qué significa la palabra filial? y busqué ¿qué significa la palabra filial? y decía que significa perteneciente o relativo a Dios ah ok bueno les voy a dejar chicas porque voy a hacer tarea en lo que desayuno voy a hacer tarea con las niñas porque si no no voy a terminar así que nos vemos el ratito miren chicas así está el resultado a ver voy a prender la luz pero así está el resultado de la limpieza del día de hoy quedó bien limpiecito no tan bien pero sí quedó bien limpiecito ya todo ahí estaba el altar todo lo quitaron así que aproveché a limpiar y ya ya quedó limpio las niñas tienen su relax ya terminaron su tarea ya hice que acomodaron sus cosas ya acomodaron su mochila ya todos sus tareas libros y todo y ya quedó limpio la casa chicas ya quedó vamos a apagar estoy estoy haciendo la comida así que vamos a la cocina solamente me faltan ya los trases ya están limpios ya no me falta aquí barrer y trapear ya tengo el agua ahí el mechudo el patio igual ya quedó limpiecito ya quedó bien limpio bien limpio quedó bueno no tan bien ahí se va chicas ahí se va este y ahorita pues ya estamos haciendo aquí la comida y vamos a hacer unos bistecitos ay chicas la verdad que creen que no tengo pimienta molida que mal así que nada más lo cortí con puro limón y sal y le eché este una pizquita de de este como se llama ay esta cosa que parece al piz del comino una pizquita nada más y ya con eso y aquí voy a hacerlo así entomatado ya tengo una obsesión con la cebolla corté suficiente cebolla para agregarlo porque a mí me encanta que la comida más cuando es bistec que tenga cebollita voy a licuar tomate pero también no sé tengo esa costumbre de ponerle rodajas de tomate y ya tengo aquí otros dos tomatitos esto sí lo voy a licuar lo voy a licuar con un pedacito de cebolla y ajito porque aquí tengo ajo ¿qué es esto? este aquí tengo ajo y la papa que ahorita voy a lavar la papa la voy a pelar y ya y voy aquí estoy poniendo agua hervir porque voy a poner arrocito para que ya esa sea nuestra comida del día de hoy chicas uy aquí me quedó una carne tráeme tráeme para que te caliente agua dale apropos Oscar imagínate ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos de regreso! Fui a llevar a a mis hijas a la escuela ya hace unas 2 con 10 de la tarde ¡Uy! ¡Se me mojó el reloj! ¡Oiga! Miren lo que me compró mi esposo porque me hacía falta bastante falta voy a decir ¡Ay! Eso Fer pero para mí sí es importante miren me compró cubetas ¡Ja, ja, ja! y de la marca The Home Depot ahí está me compró dos Porque ya me hacía falta ¡Ay, qué padres están! Me encantan estas cubetas Ahí está porque se van bien Miren ¡Wow! ¡Qué bonitas están! Y se me encanta el color Nunca había tenido estas cubetas así de este color Bien, bien bonitas Y ya la habíamos visto Ya habíamos visto esas cubetas en la página de Home Depot Y preguntamos si habían Pero dijeron que sí Sin embargo decía a mi esposo No creo, pero vamos a ver y sí Es que esas cubetas yo las agarro para enjuagar Para lavar ropa y para bañarnos Porque no usamos la regadera Y no porque no sirva Sino porque se consume más agua, chica Y hay que ahorrar el agua Por eso es que no usamos la regadera de arriba Y ese mía Porque siempre le decía que no servía Ya voy a hacer que los fines de semana Se bañen con la regadera Ya estén porque se gasta mucho agua La regadera gasta bastante agua Entonces por eso usamos las cubetas Pero ya tenemos nuestra cubeta Nuestras propias cubetas Ya no tengo que estar prestando Y diciendo Denme esta cubeta Préstame esta cubeta Ya no Ya lo vieron Se los dije Se los dije que poco a poco Ya voy comprando mis cosas Me siento contenta Que sea por unas cubetas Pero me siento contenta Porque son mías Oigan, miren cómo quedó la comida Ya no les grabé hace rato Porque fui a buscar a mi hija De la seco Y aquí quedan esos bistecitos Así de pollito con papita Miren Sencillito Porque ya ve que no les dije Que no tenía pimienta Se me acabó la pimienta Y así que sencillito Lo hice Y me gustó el sabor Porque ya lo probé Y acá está el arrocito Así que vamos a comer Oigan Ya son las 7 Acabamos de venir ahorita de Millán Pasamos a comprar Unas cosas ahí Para poder cenar Ahorita Ahorita les enseño Este Aquí compramos unos francés Tres francés Unos pan Y este pan Camila Te va a gustar este pan de flor Mira Viste Unos roles Porque queremos Se nos antojó comer Tortas de roles Con jamón y queso Y eso está rico chicos Porque como el pan es dulce Y con mayonesa Y jamón Agarra un buen sabor Una galletita Jamoncito Un tam Porque no queremos chocomila ahorita Una mantequilla Queso Chocomil Ahí está el chocomilation Pero ya está igual No va a durar Creo que Como ya nos acercamos Para la quincena Una mayonesita No compramos mucho Porque ahorita ya El viernes Pues es quincena Así que No queremos comprar tanto Uy Es Alexia Tu trabajo Así que Esto compramos ¿A dónde? Oigan ya vamos a cenar aquí Ya todos están cenando Este Voy a tomarme Mi cafe Chocomilation Ya el último chichito Ahorita en viernes Voy a comprar dos de esto Voy a comprar dos de esto Pero que ahora sí podemos comer Tomar Es que a todos Les gustó Pero El que yo lo probé Era el original Y ahorita compré Este de canela Y este tiene mucho más sabor Así que vamos a A comer Y mi torta de roles Ya extrañaba esta torta de roles Qué riquísimo ¿Quieres sablo? ¿Café? Miren Esa es la torta que yo les decía Que ese pan de roles Nada más que estos roles Yo lo compro con el panadero No lo compro en el super ni nada Ahí lo venden con el panadero Y está a 8 pesos Y ya le ponemos Le pongo mayonesa Y le voy a ponerle crema Pero no le quise poner crema Le puse mayonesa Jamón Y queso Así que Qué riqui cuqui Qué bueno Sabroso Muy bueno Me da resa que Me dice mi hija Oye mamá Hace rato que enseñé las cubetas Y me dice Oye mamá La gente va a pensar Que estás tú Que te pusies contenta Porque te compraron unas cubetas Pero es que no se trata De por unas simples cubetas Déjenme decirles Que se me iba a escurrir la lágrima Porque es hermoso Cuando tienes tus propias cosas Y eso es una emoción Que sentí en ese momento Porque ya dije Voy a poco a poco Voy teniendo ya mis cosas Ya compré mi plan Vamos a comprar las camas Ya mismo mi esposo La individual Y una matrimonial Vamos a cambiar esas Y así Y vamos a hacerlo ya De nuestras cosas Chicas Por eso es que estoy contenta Estoy feliz Ay no La verdad que todos están así Como que ¿Qué hiciste mamá? Dios no Estoy contenta La verdad que estoy contenta Porque Porque sí chica Aunque así sea algo Muy insignificativo Algo pequeño Algo sencillo Uno se emociona Cuando ya es de uno propio Y ya no tiene que estar pasando Uno lamentaciones De que Préjeme esto Deme esto O no Y a veces no te lo quieren dar Y ya mejor Que cada quien tenga lo suyo ¿No? Y así que Vamos empezando poco a poco Y así que Muchísimas gracias Por todo el apoyo de ustedes Porque yo sé Que ustedes me van a seguir Apoyando hasta el final Hasta donde llegue Ustedes van a estar ahí Así que chicas Vamos a celebrar Las cubetazas Los cubetazos Con La verdad que están muy buenas Chicas La verdad Se las recomiendo Igual lo pueden hacer Con pan roles Que venden en los supers O cuernitos Porque venden unos cuernitos Que son como dulces Algo así Porque igual Venden unos salados Pero también venden Unos dulces Unos cuernos dulces Igual le pueden poner El jamón Queso Y la verdad Que está sabros A mí me gusta De esta forma Bueno chicas No sé que tanto Les grabé El día de hoy Creo que fue una pequeña Rutina nada más Que hice Para irme otra vez Forjándome En los videos Porque la verdad Que estoy tardé Varios días Sin grabar Y ya como que Ya me estaba caendo La pereza Dije No Aunque sea algo pequeño Les tengo que grabar Así que nos vemos En un próximo video Si Dios lo permite Y muchísimas gracias Por haber estado conmigo El día de hoy Con nosotros Y nos vamos a ver En un próximo video Si Dios lo permite Así que les mando Un fuerte Enorme beso Y abrazo Bendiciones para todos ustedes Bye Suscríbanse Denle like Y comenten Nos vemos Bye 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 Andale Siguete riéndote Siguete riéndote Que ahí te están viendo